Amigas amigos, hoy vamos a ver el encuentro entre Brasil, Chile, Chile y Brasil, se van a encontrar estos dos equipos por la Copa América, acá en Brasil, acá en Brasil no, allá en Brasil, una locura, yo voy a hinchar un poquito por Chile, voy a estar a ser neutral, pero seguramente por ahí hinche un poco más por Chile, más allá de que tengo mucha afinidad con el pueblo brasileño, y acá la gente de la casa va a hinchar más por Brasil, ponele, vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo del partido, y no sé, que gane el mejor equipo, ¿no? Aunque, no sé, no sé, bueno, vamos a ver quién es el que gana. ¡Uh, mirá qué enganche que le metió Varga, boludo! ¡Qué enganche que le metió Varga! ¡Dios! ¿Cómo hizo temprano a los brasileños, eh? ¡Horrible! O una, dos, le dijo, a dónde vamos. Para mí no es tan bueno como todos piensan que es. ¿A quién se enfrentó a Brasil? Contame. Tiene, para mí, el mismo potencial que tiene Argentina. Para mí también, por eso, por eso, Diego. Y mantienen un ritmo de juego durante el partido, para mí más alto que la Argentina. Porque juegan más tiempo juntos, también. No sé yo. Pero, aparte, son locales. ¿Hace cuánto viniste en toda la leyenda? ¡Qué grave! No sé con qué pie, con qué pie le agarró. ¡Uy, boludo! ¡Lo meto tras desaños! ¡Voy! ¡Voy! ¡Va! ¡No, fuiste vos! ¡Fuiste vos, chiqui! ¡Uy, boludo! ¡Ya no daban más! Bueno, amigas, amigas, terminó el primer tiempo de Brasil-Chile-Chile-Brasil. Es un encuentro realmente apasionante. No sabemos quién puede ganar, puede ganar cualquiera de los dos. Pero bueno, nada, esta es la Copa América. Me gustaría, personalmente, me gustaría que pierda Brasil solo para que la Copa América en Brasil, la final sea Chile-Argentina. Sería muy épico, muy gracioso también. Pero bueno, nada, veremos qué es lo que pasa en el segundo tiempo. Para mí puede ganar Chile, tranquila, amigo. Me hice muy amiga de... Porque me hice con el buen chaqueta, te digo... ¡No, boludo! ¿Me vas a sacar el Zulie? Sí, sí, se va a empujar, se va a ganar. ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¿Vieron el gol, vieron el gol, vieron el gol de Brasil, loco? ¡Vamos, Brasil! ¿Vieron qué? ¿De repente me tiró mal en Brasil, boludo? O sea, no puedo creer. ¡Boludo, me estás jodiendo! ¿Cómo fue? Le rompió la... ¡Boludo, entró de pedo! ¡Boludo, está metiendo la semifinal! ¡Ay, no! ¡Qué buen pase el del cinco, boludo! ¡Mirá! ¡Para que está! ¡Para que está le metió paquete! ¡Obliviate! Para mí fue más empuje que jugado. ¡Huya, huya, huya! ¡Si es roja está arreglado! ¡Si es roja está arreglado! ¡Ah! Igual moría ha sido roja tranquilamente. ¡No hay jugadores pelotes! ¡Sí! ¡COL, boludo! ¡Okaa, está arreglado! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡Polémico, polémico, polémico! Es muy milimétrico, boludo Está revisando el bar ¿Es para ver Barcini? Mi viejo me pone mala de un lado, el choredo ¿Tu viejo? Para mí también, para mí mala de un lado Es muy milimétrico Con un dedo adelantado es un salto Sí, bueno, me chupó un poche de verdad Igual, ¿sabés qué me gusta esto? De que de repente la pelea Es como que También para un toque el partido Los poderes de calza un toque Es como algo distinto Otra de la arena, exactamente Es la evolución, ¿no? Es esto ¿El refri? ¿El final o qué? Partidazo, boludo ¿Pasaron los peruanos? Los peruanos, boludo 3-3, fueron a penales 4-3, terminó el partido Ganó Perú Encima Perú no es para lo último No, fue épico el chabón Fue épico Fue épico Y los penales fueron más épicos Uy, boludo Este, pero Bravo, Bravo, Bravo es de otro sitio, boludo Bravo estaría en mi equipo de las estrellas Si yo no estoy en una super selección Yo a Bravo lo tenía en cuenta Uy, boludo No, boludo, mirá Uy, boludo Berlíne, como se... Se robaron, boludo Es increíble, boludo ¿Qué haces? cobrando falta no, porque el jugador chieno paró cuando el chabón pitó y ahí sigo corriendo bueno, pero el chabón pitó mirá que el chieno se le tiró el piso igual si, bueno si, pico el partido para mí hay que ver los pies hay que ver los pies si, no los brazos se empujan todos con la parte del cuerpo si vos podés hacer gol es lo que es el final tenés en cuenta para los años uy, boludo uy, boludo boludo es muy buena la pierna si, si así lo empata el problema es que ve así y Brasil le va a clavar otro revolver ese es el tema Brasil, a la única que le dejaste en la mente, boludo ese es el problema de los siglos la mente siempre, boludo y en penales no sé qué es eso en penales no sé qué es gana porque en penales habrá vos que son dos arquerazos, dos arquerazos si, es verdad muy buen piano cuando fuera bien si, un sabonón pues sabonón jajajaja cargas me llené al clavo jajajaja con rico con la cinta media centro puede quedar preparado ahorita recibe ataca a Islas se va al fondo exigido Mauricio por el canceto alguien se la sacó el que venía de atrás boludo viste hey, estás diciendo por Chile, boludo no, boludo se dio pena porque podría haber sido un buen intento ay, que bien que fue así eso lo sacó a pasear todo el partido no, boludo mira, mira, mira no, boludo mirá uuuh, boludo como lo que me como lo que me no, no no, no no, no no, no entonces le pongo malilla a la puta de mi hermano la contra de Chile y chao ya le va a nadie le va a nadie soy partidario de eso también, viste como de ella simplemente totalmente 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 ay, boludo boludo aprende a pegarle aprende a pegarle jajaja aprende la cara que tiene también no, no, no lo vio lo vio que bien bravo bravo, sos grosso ahí está el gol ahí está el gol ahí está el gol y le gusta más man, dejalo boludo, moviste se mató ay boludo te construíte ya estaba con algo terminó 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 ay dios boludo fue un partidazo hey, fue un partidazo fue un partidazo en el segundo al principio el segundo tiempo ah, el gol fue al principio el segundo tiempo pero igual fue un partidazo fue un partidazo fue un partidazo la verdad y a Chile le alunaron un gol y para mí para mí para mí era válido el gol yo tomo en cuenta o sea, mi leje la leje de Daniel, ¿no? los pies el cuerpo estaban adelantando la manito es como que ya muy alín muy fino, ¿no? fue milimétrico la verdad para mí la verdad fue un partidazo fue un partidazo lo felicito a los hermanos chilenos por el partido que hicieron contra Brasil y felicito a los hermanos brasileros por el partido que han ganado pusieron mucho huevo los dos fue bastante de pedo el gol fue muy de pedo el gol de Brasil los dos equipos pusieron mucho huevo ganó fue una jugada sucia sí, a ver los dos jugadores pusieron muy bien el pie tanto cuando dio el pase que lo dio el estálate y cuando ejecutó ¿fue roja directa en la exclusión? ahí la vamos a ver en cámara no no boludo la expulsión esto fue expulsión pero la reconcha no es zarpado boludo increíble estará bien el jugador de un asesino si, si que opinaron de Everton che que opinaron de Everton alguien quiere helado yo quiero helado ¿vos querés? que no nadie opina de Everton está viniendo helado así que amigas, amigos muchas gracias por entrar acá nos vemos en el próximo video de la Copa América mañana juega Argentina así que estamos todos con la pila bien puesta nos vemos en el próximo partido chau 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 chau